Una Girl Scout en la Bahía de Tampa recibirá una insignia única después de ganar un concurso. Brianda Viegas tiene su historia. La niña de 8 años es solo una de las pocas personas que recibirán este honor especial. Elizabeth Formel es una de las brownies de las Girl Scouts de West Central Florida. Fue elegida ganadora del concurso de redacción Girl Scouts to the Moon and Back. Ahora se le entregará una insignia única que en realidad ha recorrido un camino súper largo. A bordo del avión espacial en el primer misión de Artemis y los trajo para 90 Girl Scouts en la nación entera. Y de todos los consulados que tenemos aquí en los Estados Unidos, una de ellas fue nuestra, Elizabeth. En el concurso le preguntaron qué se llevaría si tuviera que ir al espacio. Explicó que quería llevar un casco espacial para poder respirar. Y también pizza para poder comer. Es este tipo de pensamiento creativo el que la organización incentiva para que las niñas quieran participar. Para que puedan ver lo que es posible. Pueden ir al espacio, pueden ser doctoras, pueden ir a ser chef. Pero todo comienza de la juventud y comienza también con toda experiencia que ellas tienen fuera de la escuela. Elizabeth recibirá ese honor este sábado en Stemapalooza que será en Florida Polytechnic University. Soy Brianda Viegas, Noticias Tampo Hoy.